¡Mira, mira! ¡Ahí están! ¡En vivo! ¿Qué está haciendo? Es que estoy regando esta planta porque está muy mal. Se está secando. Está secando porque está muy mal. A ver. A ver, ¿cómo está Fernando hoy? Se está secando y usted está regando. Mire, le va a parecer un tanto raro lo que le diga, pero esta planta no necesita ser más regada. Acá hay un exceso de H2O. Hay una saturación de agua. Esta saturación de agua hace que la savia no tenga la fuerza y los elementos químicos correspondientes para que circulen todas las arterias llamadas ramas. Esta planta no goza del proceso tan fantástico que nos ha llegado la naturaleza, que es el proceso de la fotosíntesis. Acá observamos, si usted da vuelta, fíjese. ¿Ve que ahí está más marrón? Bueno, esto es un producto que se seca por saturación. Aquí, en los lípidos verdes que tiene acá, no están los alveolos más... Como si fuese el ser humano, no están abiertos. Esto, ¿quién lo abre? El sol, con sus rayos gamma y sus rayos ultravioleta. Abren los poros, la planta se expira y no necesita más agua. Al contrario, necesita menos agua porque está saturada. Sáquela afuera y va a ver que mañana está linda y llorzagante. No, por favor. Un poco de todo hay que saber, una sabia gota de cada tema. ¿Qué pasa acá? ¿Estamos todos dormidos o estamos con problemas? ¿Qué tal, nene? ¿Qué pasa? ¿Enojado con alguien? No, estoy reprimido nomás. ¿Deprimido o reprimido? Re-deprimido, tengo depresión. Ah, son dos cosas diferentes. La depresión, mirá, la depresión tiene dos motivos fundamentales. Uno es el ocio en exceso, el ocio en exceso. El segundo, se remonta a todas las situaciones y momentos críticos que hemos vivido de chicos. Según Freud, tiene una explicación. Según Lacan, tiene otra explicación. Pero de todas formas, yo te voy a dar la mía, que acá para la de Freud a la de Lacan. Uno de chico tuvo ciertos problemas que quizá en el inconsciente de grande uno no los tenga, pero sí viven acá atrás, en el inconsciente. Lo mejor es hacer una buena terapia y se plantearse cada día qué es lo que puede hacer uno para mejorar las cosas. La solución no está en el exterior, sino está en uno mismo. Y uno mismo tiene que ayudarse a través de terceros, que serían los profesionales. Pero su depresión seguramente responde a que no tuvo amigos de chico. A los 14 años, generalmente uno en la edad de la adolescencia o en la edad del pavo, como dicen, ahí empiezan a solucionarse los problemas. Si es que tuvo un buen asesoramiento de padres. Y creo que usted no lo tuvo y va a tener una ayuda de terceros. Pero no pierda la esperanza, va a andar bien. Después le explico qué es lo que opinaba Freud a ese aspecto. ¿Qué tal vos? Grisita loca. ¿Qué? Estoy contracturado acá. ¿Contracturado? Sí. A ver, no, pero vos tenés una cristalización acá del músculo. Seguramente por llevar mucho peso. Cuando uno lleva en la falange en toda la estructura del brazo, vos sos derecho. Sí. Y llevas más de 4 kilos, hay una cristalización del músculo. Va a venir un montón de gente y te va a decir, no, yo te hago masajes, no dejes que te hagan masajes, porque van a sentir el músculo y va a terminar en traumatismo severo. Para esto, lo mejor, una vallita de azufre, un poco de alcanfor, reposo y tranquilidad. Y eso va a estar bien en dos o tres días. Pero no te toques, pues ya tenés dedos marcados. Fíjate cómo tenés ahí. Quédate libre ahí. Déjalo ahí, hacerme caso, azufre y un poquito de alcanfor. ¿Estás por ver algo en televisión? Vántalo ahí, vántalo, fíjate. Vení, vení, vení. Vení, a ver, ayudá. ¿Estás mudando o qué haces? No, no, mirá, no. ¿Cómo está Fernando? No sé qué le pasa. Y si no tiene imagen, ¿por qué no está enchufado? Está enchufado, sí. Está enchufado eso. Bueno, acá tenemos que hay una luz. Power tiene power. Entonces el problema no está acá, sino ni en la alimentación. La tensión está llegando al transformador primario y a través del secundario le está dando los 12 volts. Esto arranca con 24, con 220 volts y 12 volts. ¿Sabés qué problema tiene? Esto es el tubo de rayos catódicos. A las plaquetas de ionizaciones no le están llegando todos los diodos. Esto tiene transistores con base, emisor y colector. La base puede estar en cortocircuito. Si no está en cortocircuito, el emisor no está dando la corriente suficiente para que esto estase fosforescentemente a través de los colores primarios, rojo, verde y azul. Seguramente esto, ¿sabés cómo se soluciona? Abriendo la tapa y llamándome en cinco minutos, que te traigo un tester, te sueldo y le ponemos ahí un transistor. ¿Puedo tener ahí alguno que otro quedado en la cartera? Quedamos así. Dejalo, dejalo que ahora lo vemos eso. ¿Quién es? Ah, no. Hola. ¿Qué tal? ¿Quién es? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal, Bush? ¿Bush? Sí, inside the house of the big cuñedadad. Sí, acá estoy. ¿Qué? Es que ahora no tengo tiempo. Solucionamos los problemas tuyos que yo tengo bastante. Después te llamo. Un abrazo grande. No sé si lo conoces. Otra vez. ¿Quién es, Bush? Hola. Sí, ¿qué tal, Darío? No, estaba hablando con Bush, sí. ¿A quién me pasas? No, déjalo, déjalo. Juan Pablo, déjalo. Después hablo con el Papa. Primero hablo con Bush y con Juan Pablo II. Chistecito. Un beso grande. Ahora después lo llamo, decíle. Bueno. ¡Epa! ¡Qué día hoy, eh! Hola. ¿Con quién? ¿Qué? ¿Equivocado? ¿Eso era posible? No sé quién era. Hace como dos años que me están llamando. Siempre las mismas personas quieren hablar con el presidente. ¡No! ¡No! ¡No!